¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Qué pasa con el presupuesto? Lo que nosotros siempre asumimos desde la campaña y que lo hemos venido convirtiendo en realidad con una serie de medidas que hemos adoptado. Por otro lado, yo te diría en términos ya de entidades federativas, bueno, yo no he visto ninguna entidad, ningún Estado que se haya visto beneficiado con la propuesta de este presupuesto, sino al contrario, vienen hacia la baja. Y por otro lado vemos las aseveraciones o afirmaciones de la Secretaría de Hacienda, del exsecretario de Hacienda, que fue quien todavía llegó a presentar este paquete, que hablaba de una gran equidad, de una gran firmeza, de un gran compromiso para recaudar y mantener los niveles de ingresos de la población. No lo vemos. Por otro lado, el hecho de pretender darle potestades a los Estados para que ellos a su vez cobren un impuesto al consumo, que no es más que un IVA disfrazado, de hasta el 5%, pues ponen un predicamento a toda la sociedad mexicana. Porque no se vale que la gente que ya está pagando impuestos se les siga cargando la mano. Hemos manifestado nuestra inconveniente, nuestra negativa, ese tipo de medidas que vienen propuestas, porque para el gobierno federal le resulta muy fácil poder batear la bolita hacia los Estados para que sean ellos quienes graben a la población y no sea la propia federación quien, también, más que grabar a la gente, lo que tiene que hacer es eficientar los gastos. No se vale que nosotros le carguemos un impuesto más, un tributo más a la productividad de este país que va en contra de la competitividad misma. No se vale. Creemos que lo que hay que hacer es abaratarle el costo de operación a todos los sectores productivos de este país para que tengamos mejores precios de los bienes de consumo que esta población. accede de manera permanente. No vemos un beneficio sustancial para los entes productivos. Ahora bien, vemos también con preocupación el hecho de que pues sigan manejándose todos estos recursos con un sentido electoral. Tenemos que amarrarle las manos a los delegados federales. Están previendo tener mucho dinero, evitar que haya una malversación de los recursos federales. Ahora, por otro lado, tú tocas un tema muy importante que es el hecho de que el presidente le aviente la culpa al poder legislativo en aras de poder justificar su inacabada operación política con el sector legislativo. Yo te pongo un ejemplo. Él presume que es el PRI quien ha detenido las reformas estructurales, pero olvida el presidente que en el Senado ellos son mayoría y que ellos pueden navegar también con el PRD, con quien ellos han hecho alianzas electorales, pues ellos podrían hacer de manera muy sencilla una nueva alianza para poder sacar las reformas que ellos pretenden sacar. Pero sin embargo no lo hacen porque no les conviene, porque no está dentro de sus intereses. Lo que ellos quieren es básicamente culpar a alguien, que en este caso es el PRI, para justificar su ineptitud. Y con eso se lavan las manos. Nosotros estamos conscientes de ello. No hemos pretendido tampoco seguir descalificando el trabajo legislativo, sino al contrario, nos hemos puesto a trabajar y ya verán los resultados. Ya la reforma política ya está prácticamente acabada en comisiones, estará votándose en las diversas comisiones por las cuales tiene que atravesar. Tenemos también el tema de la laboral, que es un compromiso del PRI y lo vamos a sacar sin duda y habrá algunos otros. Estamos comprometidos también los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que tengamos una ley de ingreso en tiempo y un presupuesto de ingresos en base a los tiempos que establece la propia ley. Ese es nuestro enfoque y tenemos que buscar por el bienestar de toda la población. Y ahora particularmente a los que representamos una entidad federativa, bueno, también ver y velar por los intereses de cada uno de ellos. Que no nos haga falta ni uno de los proyectos que pudimos haber metido en tiempo y en forma. Y sobre todo que no nos vayan a hacer de chivo los tamales, ocultando un recurso que como al día de hoy se ha venido haciendo, no nos han bajado muchas de las obras que ya se aprobaron, que se presupuestaron y sobre todo que cumplen con todos los requisitos.